Muy buenas tardes, muy buenas tardes mi gente linda Muy buenas tardes, este día aquí me encuentro en lo que es el famoso Tomacatepeque un lugar muy bonito, un lugar muy típico déjenme decirles mis amigos que este día nos venimos a dar una vuelta aquí a este lindo parque central y pues durante el camino nos encontramos mucha gente pues que anda en las procesiones porque déjenme decirles que ya estamos en la primer viernes de la semana santa aquí pues a la espalda de aquí de su servidora que me está grabando pues hay una linda iglesia, esta es la iglesia la iglesia central aquí de Tomacatepeque una iglesia muy linda, una iglesia muy bella este lugar decidimos venir a hacer este videíto aquí es porque es un lugar muy bonito, un lugar muy típico hay una gente muy religiosa pues ya traen en la sangre eso de seguir las tradiciones, los típicos y todo déjenme decirles también de que ya venimos de tomarnos un atol ahí chulo para mucha gente quizá en otros países no sabe que es pero es un atol que lo hacen de maíz negro y pues lo cocen como cualquier atol y le echan semilla de ayote ya molida, es lo que le llamamos aquí ayuaste se lo revuelven y bueno para afinar y que sienta más rico pues no puede faltar el chilito y también déjenme decirles que le ponen en algunas ocasiones le ponen unos frijoles monos que le decimos unos frijoles negritos pero si no también le ponen unos frijoles tradicionales rojos pero es un atol muy bueno y sé que muchas personas de aquí en nuestro querido El Salvador ya saben de qué tipo de atol le estoy hablando para muchas personas quizá es desconocido, muchas personas quizá no saben pero si venimos este día tengo que decirles que ya llevamos por ahí para más noches también ahí otras dos guacaladitas embolsaditas de atol chulo ya llevamos unos pastelitos, no debe faltar este lugar por la tarde muy bonito, muy tranquilo, un lugar muy agradable como les decía pues ya estuvimos en el parque central aquí de Donacatepeque un lugar que ahora pues completamente tranquilo, calmado puede estar uno la hora que quiera, a la hora que quiera sin problema de nada mis amigos entonces decidimos venir a hacer este video este día para mostrarles, creo que esta iglesia muy bonita una iglesia muy grande por cierto, esta parroquia y también por aquí pues cuando veníamos de camino aquí hacia el parque central pues otra iglesia, realmente no tengo el dato exacto para decirles cómo se llama esa iglesia, cómo se llama la otra solo sé que esta es la iglesia central pero es un lugar muy bonito y pues aquí la gente es muy amante la verdad, la gente es muy equivocada en este lugar y bueno déjenme decirles de que pues aquí en los alrededores ahora puede encontrar todo tipo de comida de ampollitos típicos por cierto, antes era bien difícil encontrar veníamos viendo que hay ya pues cosas de primer mundo aquí en estos lugares, en estos pueblos cuando antes no, pues cuando yo hablo del primer mundo porque en el pueblo era, por decir algo pues no es que esté haciendo propaganda pero antes era difícil encontrar un pollo caspero un pollo, una pizajate una neveía y todo donde viene el sorbete ahora de todo hay y un pueblo muy bonito le hago la invitación a muchas personas pues que si quieren venir a este lugar pues es muy lindo y déjenme decirles que hay lugares hay días especiales en que aquí, este lugar también es famoso porque celebran el famoso día de la calabiusa y hacen esto pues algo espectacular por decirlo así eso lo celebran si no me equivoco entre octubre y noviembre pero si, es muy bonito y decidimos hacer este video pues aquí en la iglesia central para no irlos sin nada y bueno vamos a ir siguiendo haciendo videos así mis amigos y muchas gracias desde ya también a todas las personas que me siguen apoyando en nuestros canales y bueno en las demás redes sociales muchas gracias y muchas bendiciones a todos hasta luego